Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Raquel. Miren, pues hoy preparé unos ricos tamales de carne de puerco con chile rojo. Miren nada más qué ricos quedaron. Miren este rico champurrado. También quedó delicioso, miren nada más. Aquí les dejo cómo los preparé. Pues voy a comenzar poniendo a cocer la carne y remojando los chiles, porque es lo que más se entretiene. Pues voy a poner a cocer 2 kilos y medio de carne, que son pasaditos de 5 libras. La carne la voy a poner a cocer con 5 litros de agua y sal. Voy a poner a remojar los chiles con agua fría. Es un puñito de chiles de árbol y un paquete de chile guajillo de 226 gramos, 8 onzas. Nada más les voy a retirar la colita. Pues bien, estos son los ingredientes que voy a necesitar para preparar la masa de los tamales. Voy a preparar 6 kilos de masa, que es igual a 13 libras. Y le voy a agregar 4 cucharadas de polvo para hornear, 4 cucharadas de carbonato, 1 kilo de manteca de puerco y poquita sal, porque la voy a batir con el caldo de la carne y el caldo ya tiene sal. Y si no pueden conseguir la masa, los pueden preparar con maseca tamal. Para todos los ingredientes que les di, serían un paquete y medio de maseca. Y pues mientras de que está la carne para batir la masa, voy a preparar el chile. Se remojaron los chiles, ahora sí ya los voy a moler. Los voy a moler con 5 ajos, con 6 clavitos, un puñito de pimienta chiquita, un puñito de orégano seco, un puñito de cominos y una bolita de masa y sal. Aquí ya tengo aceite caliente y ya voy a freír el chile. Pues el chile ya comenzó a hervir, hay que mover bien para que no se pegue. El chile ya hirvió muy bien, ya lo voy a retirar. Miren, queda bien espesito, queda bien bonito. Y huele bien rico. La carne ya estuvo, fueron 2 horas las que duró cociéndose. Ya está bien blandita, miren. Ya la voy a sacar para dejar enfriar el caldo para batir la masa. Así ya voy a comenzar a batir la masa. Van a hacer 4 de polvo para hornear y 4 de carbonato, cucharadas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voy a agregar el caldo de la carne y ya después la pruebo para ver si le falta sal. Se tiene que batir bien buscando todas las bolitas que tenga para desbaratarlas. Se les aprieta así con las manos. Ya probé de sal y le falta. Le voy a poner 2 cucharadas de sal. Ya le voy a agregar también la manteca. La manteca la derretí. Pues miren, la masa ya quedó. Tiene que quedar así con esta consistencia. Que no esté tan dura. Para que salgan bien esponjaditos. Pues ya terminé de desmenuzar la carne. Y ahora sí ya la voy a revolver. Aquí también ya tengo las hojas, miren. Ahora sí a revolverla. Le quité todos los gorditos que traía. Huele bien rico. Y ahorita nada más la voy a dejar enfriar para poder empezar a envolver. Es muy importante dejar enfriar la carne con el chile. Si van a tardar en cocer los tamales. Porque cuando está caliente, aceda la masa. Así es que si los van a poner a cocer luego, pues no importa que esté todavía calientita. Pero si no, hay que dejarla enfriar. A mí me gusta dejarla enfriar muy bien. Lo que voy a comenzar a envolver. Yo me voy a ayudar con esta espátula. Esta espátula es de repostería, pero me sirve muy bien para los tamales. Pero pues lo pueden hacer con una cuchara o con la mano, con lo que prefieran, ¿verdad? Así es como a mí me gusta envolver los tamales. A mí no me gusta embarrar toda la masa en toda la hoja. Porque al tiempo de que los desenvuelves, ya cuando están, queda el tamal hecho pedacitos. Y a mí no me gusta. Así es que nada más la masa se la pongo así. Y le pongo la carne. Y así. Listo. Cuando la hoja queda chiquita, nada más se busca otra hoja más chiquita. Y pues se añide. Y ya queda muy bien. Así de esta forma. Ya queda bien. Es bien relajante envolver tamales. Bueno, a mí me gusta. Hasta que termine de envolver y ponga a cocer los tamales, voy a preparar el champurrado. Ya este en algún otro video, si quieren que les prepare tamales de dulce o de que otro atole les gustaría que preparen, me comentan. Ya me platican si quieren que hagan tamales de chile verde o de picadillo o dulce, serían de piña o de guayaba, de fresa. Igual los atoles también, igual los atoles también, el sabor que se les antoje. En fin, que nos vamos a dedicar a puros hacer tamales. No se crean también buñuelos, otra vez pozole. En fin, de todo vamos a preparar, primeramente Dios. Ya casi termino, ya queda bien poquita masa. De volada se envuelven los tamales. Pues ahora sí, ya voy a acomodar los tamales. Para ponerlos a cocer. Pues salieron 63 tamales de los 6 kilos de masa. Así es que ahora sí, vamos a ponerlos a cocer. Pues aquí ya está el agua hirviendo y ya los voy a poner. Los tamales se dejan cociendo 2 horas o hora y media si el agua ya está hirviendo. En fin, según la flama de su estufa o de su parrilla. Ya ustedes miran. Tras de que salen los tamales voy a preparar el champurrado. Esto allí está de 5 litros y voy a necesitar medio kilo de masa, una varita de canela, dos tablillas de chocolate, una leche condensada, una leche evaporada, 200 gramos de piloncillo y media taza de cocoa y leche entera. Pues voy a poner a hervir la canela y el chocolate y el piloncillo con medio litro de agua primero. Voy a disolver la cocoa con leche. Ya está hirve, hirve, el chocolate. Ya está, se tiró, ¿verdad? Ya se disolvió todo, ahora sí. Ya le voy a agregar la leche. Voy a agregar la lechera y la clave. Pues miren, ya casi quiere hervir, ya para espesarlo. Miren, la espuma ya está subiendo, quiere decir que ya está a punto de hervor. Ahora sí ya se tiene que espesar. Champurrado ya está, bien espesito, con el medio kilo de masa. Se ve bien rico. Los tamales también ya estuvieron, ya los voy a quitar. Pues ahora sí vamos a ver qué tal quedaron los tamales. Miren, se ve que quedaron bien buenos, quedan bien esponjaditos. También revané repollo y molí salsa de jitomate con chile jalapeño. Esta salsa queda muy rica con los tamales. Para los que no quieran con champurrado, pues se lo comí con salsa. ¿Cuántos te pongo? Dame dos, por favor. ¿Los quedas arreglados así nada más con champurrado? Nada, arreglados. Ok. Aquí tienes. Pues aquí donde vivimos ya está bien frío, así es que ahora sí ya se antojan los tamales y el champurrado. Bien buenos que están. A ver ahora el champurrado. Ay, con este sí hay que tener cuidado porque este sí quema bien feo. Pues quedaron bien buenos. Yo aquí voy a seguir sirviendo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!